Cuando salimos de Barranca Bermeja, el primer peaje que vamos a encontrar es el peaje de Patio Bonito. Ese es un peaje que se paga ida y vuelta y pasa a ser categoría A. Este es el peaje que estaba allá en Betulia, allá en Puente Sogamoso, en Tienda Nueva más exactamente. Nosotros continuamos y antes de la renta, la línea se bifurca, la vía. Una parte va con el tráfico pesado, que ya la están construyendo, y la otra parte la ruta normal. En cada una de las dos rutas hay otro peaje, ambos se pagan. Luego seguimos y entre Lisboa y Portugal hay otro peaje. Subiendo a Bucaramanga no lo pagamos, iríamos pagando dos hasta ahora. Pero cuando llegamos al peaje actual que está en la entrada del aeropuerto, ahí pagamos el tercer peaje. ¿Eso de aquí para allá? ¿De Bucaramanga a Barranca Bermeja, cómo es la cosa? De Bucaramanga hacia acá, ustedes saben que hoy en día no se está pagando el peaje del aeropuerto. No se continúa pagando, pero lo recogemos ahí más adelante, en el de Lisboa, en el de la renta y en el Patio Bonito, tenemos que pagar esos tres peajes. O sea, son seis peajes para ir a Bucaramanga, ir y volver.